San Carlos de Bariloche, somos cuatro hermanos, como decían, venimos de San Carlos de Bariloche, como les decía, nos trae para acá la fundación Enrique Bricio, así que para nosotros es un placer poder estar, compartir aquí en Cosquín lo que tanto queremos en la música, así que vamos a empezar. Vamos a empezar con una canción que nos pertenece, y dice más o menos. Mil deseos que me atrapan, que me llevan a recordarla, amanezco solo pensando en ti. Amor, 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 mi deseos que me engañan, y por tiempo cruel mi alma, lastimando a un pobre corazón. Amor, 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 este amor que vivo hoy lejos de ti, no puede apagar, no puede apagar esa pasión que yo sentí. Mi corazón, mi corazón, te amo a ti, te amo a ti, es tu mirar, es tu reír. Amor, 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 No hay nada amor, las noches oscuras son madrugadas, porque no nuestro niño es puro amor. No puede apagar esa pasión que yo sentí. Mi corazón, te amo así, es tu mirar, es tu reír. Mi corazón, es tu mirar, es tu reír. Mi corazón, es tu reír. Mi corazón, es tu reír. Gracias.